El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo, y el mandatario electo Alejandro Murad Hinojosa sostuvieron un encuentro la tarde de este lunes 5 de septiembre en Ciudad Administrativa para iniciar el proceso de transición del Poder Ejecutivo. En esta reunión de trabajo se definió el proceso de integración de una comisión de transición a fin de elaborar una agenda temática de los asuntos más relevantes de las dependencias que integran la Administración Estatal. Una vez definidos los integrantes de la Comisión de Transición, se analizará la problemática y temas de coyuntura que contribuyan a realizar un proceso de entrega-recepción ordenado, transparente y eficiente. Trascendió que en el encuentro estuvieron presentes Carlos Santiago Carrasco, Secretario General de Gobierno, Enrique Arnott Viñas, Secretario de Finanzas, Alberto Vargas Varela, Secretario de Administración, así como Alberto Estebas Salinas, titular de la Oficina de la Gubernatura y Luis Felipe Cruz López, Secretario de la Contraloría. Acompañaron al gobernador electo Celestino Alonso Álvarez, Germán Espinosa Santibáñez, Javier Villacaña Jiménez, Ana Vázquez Colmenares, Mariana Benítez Tiburcio y Alejandro Áviles. MBM Televisión.